Estamos de vuelta con más de Noticias Globovisión Espectáculos. Ahora tenemos a otro invitado especial, Gaby, se trata de Jesús Morín. Es el director sectorial de formación académica del Sistema de Orquestas y Coros Juvenil e Infantil de Venezuela. Gracias por estar con nosotros, además que con un cargo así, seguramente tiene muchísimas entrevistas y qué bueno que esté con nosotros acá a través de las pantallas de Globovisión. Quiero que nos cuente sobre el trabajo que realiza actualmente en el sistema. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, siempre un placer para nosotros poder compartir con Globovisión y su público. Bueno, realmente ha sido un trabajo arduo que veníamos haciendo, por supuesto, desde 46 años, pero antes de la pandemia, con una reestructuración bien importante, tratando de consolidar académicamente cada estado. Aunque hay unas líneas nacionales, una estructura nacional, lo más importante para la consolidación del sistema es la desconcentración del trabajo, tanto académico como administrativo, hacia cada estado. Cuando vemos que hay estados que tienen 10 mil, 15 mil niños, estados pequeños que atienden esa cantidad de niños, otros estados que te atienden 80 mil chamos, sabes que para poderle brindar una mayor y una mayor atención tienes que apuntar a desconcentrar mucho del trabajo hacia allá. Evidentemente esto venía con un ritmo avasallante hasta que, como todos, nos agarró la pandemia, pero que ha sido, evidentemente a nivel de salud, a nivel de las vidas, ha sido muy lamentable. Nosotros también hemos tenido pérdidas de directores de núcleo, coordinadores, profesores, que han fallecido por este flagelo tan complicado, pero que nos ha dejado una enseñanza muy profunda, muy, muy profunda. En el país hay estados y nuestra condición territorial hace difícil llegar y accesar y es increíble como a través de la tecnología, a pesar de las dificultades que tenemos en el país, en estas áreas, hemos logrado atender a más de 150 mil niños y jóvenes durante la pandemia de manera permanente a través de las herramientas tecnológicas. ¿Y cuál es parte de la enseñanza de esto? Bueno, que mucho de esto llegó para quedarse y que cuando regresemos pronto a la presencialidad, lo que ya veníamos haciendo presencialmente se va a mantener. Es decir, la pandemia nos ha enseñado realmente y creemos que vamos a ser muchísimo mejores en el momento que regresemos a la presencialidad. Es decir, que no han abierto todavía sus núcleos aproximadamente. ¿Cuántos son? Sabemos que esto ya abrió sus puertas en el mes de febrero, si no me equivoco. Entonces, los núcleos no han abierto. Tuvimos unas pruebas pilotos antes de la segunda ola, 42 núcleos pilotos a nivel nacional, con los que probamos los protocolos de bioseguridad que se pusieron en marcha aquí, los adecuamos a las condiciones de cada uno de estos 42 núcleos, capacitamos, formamos al personal de esos núcleos y tuvo unas experiencias extraordinarias. Nada colectivo como lo que estamos viendo aquí en este edificio, porque son niños, son menores de edad, hay otras condiciones. Sin embargo, activamos clases individuales y música de cámara. O sea, en un salón, un niño con un profesor, en áreas abiertas, al aire libre, cuatro niños, cuatro jóvenes con un profesor, y esas actividades se dieron de forma muy positiva. Esto lo fuimos trasladando al resto de los núcleos del país y han pasado estos meses en un proceso formativo de adecuación de los protocolos de bioseguridad. ¿Todo esto para qué? Preparándonos a la presencialidad que aspiramos retomar en el mes de octubre. Son 443 núcleos en la actualidad, de los cuales 350 han estado en su mayor o en su mejor capacidad y 93 núcleos siempre han estado en un proceso de observación del funcionamiento. ¿Por qué? Bueno, porque también hemos tenido deserción de profesores, de equipos operativos. Entonces, ¿cómo reubicar, cómo readaptar, cómo mantener ese núcleo? Ahora, director, ¿cómo se hace el trabajo académico? ¿Cómo es la formación? Usted que está allí, quizás en esa primera página, en ese primer plano, en conjunto con todos los directores de tantos núcleos que tiene actualmente Venezuela. Y qué bonito que pueda decir que hay tantos, porque realmente la capacidad de artistas que tenemos en Venezuela, yo creo que se pierde de vista. Sí, fíjate. Precisamente lo que nos ha llevado a poder tener 443 núcleos es los 46 años de experiencia. Esto no se hizo de la noche a la mañana, así como escucharon a Gonzalo, a Edward, que comenzaron desde niños en el sistema, así comienzan la mayoría de nuestros profesores y de nuestros directores. Entonces, ellos aprenden en el hacer, aprendieron como niños a qué es la práctica colectiva de la música, porque no solamente la formación musical, es ese niño que aprende responsabilidad, compañerismo, apoyarse entre ellos, ellos aprenden a ser buenos ciudadanos haciendo música, porque finalmente no se presenta el solo, se presentan con sus compañeros y si suena uno mal, suenan todos mal. Entonces, todos trabajan para que todo suene bien, que es como deberíamos de una u otra forma funcionar en todas las instituciones, en el país, en todos lados, y eso es lo que apuesta el sistema. Entonces, cuando tienes de directores de núcleo, tienes de profesores y tienes equipo, a chamos, ya son adultos, pero que comenzaron de los 5, 6, 7 años haciendo esto, evidentemente llegan con una experiencia lo suficientemente amplia. Se les sigue capacitando en otras áreas, como liderazgo, como gerencia, como roles administrativos, porque tienen un rol administrativo. Pero todos nuestros profesores, todos nuestros directores, la mayoría de nuestro personal, son chamos que comenzaron desde los 5, 6 años. Entonces, eso está ya en el ADN. Entonces, ellos saben qué hacer, simplemente emanamos líneas en estas estructuras que hemos creado en cada estado, desconcentramos ese trabajo y ellos lo que hacen con sus equipos es adaptarlo a su realidad y a su cultura. Pero hay una modificación quizás del pensum, de lo que ha venido siendo el sistema como tal, de ese sistema y de ese pensum que quizás manejaba el maestro Obreu, Gustavo Dudamel y tantos otros. Sí, te explico. Nosotros lo dividimos en programas y escuelas. Los programas, tenemos el programa orquestal, Gonzalo es un ejemplo de director del programa orquestal. Tenemos el programa coral, la maestra Lourdes Sánchez es un ejemplo de, de hecho ella está prácticamente al frente del movimiento coral del sistema. Eduard Bogado con el programa Alma Llanera, que es de música tradicional venezolana. Y así tenemos el programa de música popular y otros géneros, que es jazz, rock, música latino. Tenemos el programa hospitalario, que es atender a los niños en condiciones de hospitalización en hospitales públicos del país. Tenemos el NIS, que es atender desde la madre embarazada, atiendes al embrión en la barrigue Lama, hasta los dos años. Y es un proyecto además de capacitación o de unión familiar, porque no es nada más el bebé que esté en etapas de gestación, sino alrededor de su familia. Es del programa penitenciario, el programa de lutería, el programa de educación especial. Son 12 programas. Cuando el maestro Abreu crea esto, se creó solo con el programa orquestal. Y esa actualización de Pensum, de la que hablas tú, es la creación de todos estos programas, que es la misma metodología. Todos buscan lo mismo, que el niño, que el joven, que el participante, aprende ese trabajo en equipo, esa disciplina, esa responsabilidad, ese ser buen ciudadano a través de la música. Solo que, bueno, o es por edad, o por una condición, o por el espacio donde lo atiendes. Por ejemplo, el programa Simón Bolívar, que es el programa que atendemos en las escuelas públicas, son más de 1.800 escuelas públicas que atendemos. Son 650.000 niños y jóvenes que atendemos en las escuelas públicas. Vamos directamente allá a la escuela. Y los niños que tienen mayor capacidad, condiciones, que quieren dedicarse a la música, van al núcleo. Entonces es un proceso como de captación. Pero la idea cuál es? Que podamos atender a los 5 millones, a las 30.000 unidades educativas del país a través del programa Simón Bolívar. Y que actualmente tenemos 287 municipios, que podamos llegar a los 335 municipios de todo el país. O sea, todo el territorio nacional que pueda de una u otra forma estar centrado. Y lo vas a lograr, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cuáles son esas redes sociales, página web, para todos esos jóvenes que estén interesados en la música? Arroba el sistema, ¿ok? Y nuestra página web, fundamusical.org.be Allí van a encontrar todas las informaciones. Sí, todas, absolutamente todas. Y a través de las redes sociales, mucha información que nos piden. Ahí está el equipo de comunicaciones siempre dispuesto y presto a atender. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias, Jesús. Nos toca realizar otra breve pausa comercial. Al regreso, mucha más información aquí en Noticias Globovisión. Espectáculos. ¡No! ¡Ja, vuestraبة comercial. ¡Suscríbete a nuestro canal!